Trepatine, usted lo que es un cínico. No, no lo crea, yo voy muy poco al cine, de verdad. Pero usted no sabe lo que quiere decir cínico. No voy a saber, cínico, individuo que tiene costumbre asiduo de concurrir al cine. Está equivocado. ¿Se lo dice el diccionario? No, señor. Bueno. Usted, yo le he dicho cínico por su cinismo. Ah, no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo, sí. Mire, mire la cara de este caballero. Sí. Dígame, ¿le parece bonito? ¿Qué va a ser bonito eso? Déjeme terminar. Eso va a ser bonito. Déjeme terminar. ¿Qué si le parece a usted bonito lo que le ha hecho? Ay, dale, Juan Azanato, con lo que he hecho yo, chico. Mire, mire la cara de esa señorita. Sí. ¿Le parece bonita? Ella sí, pero el otro no, chico. Déjeme terminar. Se ve agraciada la...